¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Los Akiakámaras son basura! Oye, hermana, los Akiakámaras quieren rescatar al armero que trincaste. Haz eso que sabes, eso de... lo del teletransporte. Sí, claro, pero porque me apetece, no porque me lo has pedido. Lo que tú digas, pero hazlo ya, gilipollas. ¡Me he sacado! ¡Hora de sacar la barrera! ¡Las cámaras se encuentran! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Qué pasa? Si es que tenía que haber metido a unos consagrados más, eso sí que es poder. Recuérdame por qué te he dejado vivir todos estos años. Venga, no seas así. ¿No nos estamos divirtiendo? Pues se ha ido. ¿Alguna novedad, busca cámaras? ¿Qué hay de esa grúa de ahí arriba? Buena idea. Seguro que funciona. Lo malo es que va a ser complicado llegar hasta allí. Tendrás que atravesar el almacén de madera y ahí está la central de los hijos. Me aseguraré de que la puerta esté abierta para cuando llegues. Vale. Vale. No, 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 no. Quiero irme de este mapa, por favor. Gracias. 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 ¿Qué juego es este? ¡Esto es la escala! ¡Usted es rastro! ¡Suscríbete al canal! ¡No se va a quedar un salón! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok ¿Qué tal? ¡Hostias! Ahora sí ¡Vale! Yo creo que me da tiempo Yo creo que llego Más me vale llegar Si te has levantado Con ganas de embarcarte En un viaje inesperado E increíblemente peligroso Estás de suerte Porque es hora de ponerse en marcha Súbete a un cacharro de esos Y ve a la fortaleza solar Debe de haber unas vistas espectaculares Eh, que estés de camino al abismo De una cárcel insular No significa que no puedas disfrutar De las cosas pequeñas ¿No? Disculpa, Tai Es que detesta que le roben el protagonismo A ver Cuando éramos niños Nuestros padres no le quitaban el ojo de encima Tairin succionaba cualquier cosa Que se le ponía por delante Entonces nuestra madre murió Bueno, Tairin tuvo algo de culpa Pero después de eso Nuestro padre decidió que no nos despegaramos de él Nunca lo dijo Pero pensaba que Tairin era un monstruo Ah, y yo un bicho raro, por cierto Así que lo abandonamos y vinimos a Pandora Ese viejo chocho no entendía Que hoy en día Cualquier bicho raro con un programa Echo Puede ser una estrella Cuando saltes Más te vale prepararte para luchar Los hijos están tan dispuestos A liberar a sus prisioneros Como los grogs a dejar de rechupetear una tibia humana Hora de saltar Buena suerte, busca cámaras Mi sitio Por favor Contamínate Gracias ¡Muchas gracias! ¡No hay nada como cubrirte cuando te disparas! ¡Muchas gracias! 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 menos mal que he mirado y y y y y y y ¿De qué nivel es esta? 24 En fin